Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar averiguando qué es lo que está a punto de pasar. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. La siguiente lectura tuya que vaya a subir va a ser la actualización de la lectura del karma, ¿vale? Para la gente que quiera saberlo, que hace mucho tiempo que no hemos hecho estas lecturas y estoy de vuelta. Ahora, empezamos, te das a toda la carta de esfuerzo y trabajo de señorita rica, oye que bien y noviazgo, uy, wow, ay Scorpio, ven que te cuento. En primer lugar empezamos por una carta que está hablando de esfuerzo y trabajo, de cierta rutina, ¿vale? En la que estás con un laberinto, lo que hiciste ayer, vuelves a hacerlo hoy y lo tienes que volver a hacer mañana. O es alguna rutina que tienes que hacer que te pesa mucho, como si es una vez a la semana que tienes que hacer algo. Limpiar a fondo, llevar tu coche a no sé qué, a lavar, por ejemplo, y odias eso, pues mira, oye, es lo que hay. Aparte que te está diciendo signo de Scorpio que hay que romper esta rutina como si es por media tarde, ¿vale? Porque te va a sentar bastante bien, ¿por qué? Aquí tenemos las energías de señorita rica. Y esta energía de señorita rica viene a ser la parte yin de cada uno. Si escuchas un ruido de fondo, yo ya llevo mucho rato aquí sentada, queriendo que paren mucho rato, con decirte como 40 minutos y no. Están a ratos, así que aguántame, signo de Scorpio. Pero la parte yin de cada uno, el que te cuides, que te des una pausa, que te des una bañera, que te pongas una mascarilla, que te va a sentar bastante bien, vas a elevar tus energías. Para la gente que está siguiendo, vamos a decir el conocimiento de Abraham Hicks. En el caso de que no sepas cómo es y que nunca lo has escuchado, me lo dices abajo y te dejo cómo se escribe Abraham Hicks. O sea, aún así hay gente como que no sabe, pues me lo escribes abajo y te digo, se sabe que hay que visualizar, que rezar o lo que sea y trabajar y llevar tus acciones a cabo y relajarte. Es vital que te relajes, como si es que pongas tus pies en remojo por 15 minutos, por la mañana está muy bien, antes de que empiece tu jornada o ya a la hora de irte a la cama. Si es por la mañana, pues es mucho mejor que le pongas un poquito de sal, un poquito de romero, lo que tengas, ¿vale? Va muy bien, ¿vale? Relájate, porque a partir de ahí fíjate lo que se te viene. La carta de noviazgo, que viene a ser la carta de la pareja, de una persona a lo mejor, como que quiere cambiarte la naturaleza de su relación hacia contigo, quiere ir como más allá, vamos a decir que una amistad o con una relación de conocidos, una mejoría y un acercamiento, ¿vale? Con la pareja actual, en el caso de que tengas una pareja que tenemos aquí a Cupido haciendo de las suyas, armonizando esta relación, ¿vale? Y fíjate lo que se viene, como has visto, la carta de la gran fortuna, y esto se hizo muy rápido, y esto muchas veces sí, identifica algo de dinero, ¿vale? Porque es la diosa fortuna, disculpa, identifica algo de dinero, pero muchas veces no es algo económico, sino es algo que tú consideras, o que la pareja en esta ocasión, en el caso de que tengas, como algo, como Dios, qué fortuna, algo que a lo mejor tú estás buscando, que estás, que quieres que suceda y está sucediendo. Con la carta de la fortuna te está diciendo que no es una garantía que se vaya a quedar en tu vida siempre, pero que sí, que durante mucho tiempo no vais a pensar en algo, no vais a pensar en alguna situación que os inquieta, ¿vale? O sea, como que es un tipo de peso que se quita de encima, ¿vale? Por lo tanto es una energía muy buena, signo de escorpio, y ojalá que os esté aplicando a todos. Vamos a ver ahora a este tarot. Esto no viene a identificar lo que es la gran, lo que es la fortuna no viene a identificar un golpe de suerte, ¿eh? No, para nada, no, no es un golpe de suerte, que no es algo relacionado con los juegos, o que también a lo mejor sí, pero que en general no, si no es algo, pues vamos a decir que es algo que dura por mucho más tiempo. Vamos a ver, empezamos por el ocho de bastos, tenemos aquí la carta de la templanza y tres de espadas. Vamos allá, signo de escorpio, empezamos por la carta del ocho de bastos, y aquí estamos hablando de una solución repentina que estás recibiendo, ¿vale? Mediante las comunicaciones, y más como ha quedado con la carta de esfuerzo y trabajo, yo estoy viendo que aquí hay algo que tú estás haciendo, como te he dicho, de manera muy cotidiana y muy rutinaria. Muchas cosas, ¿vale? Tú sabes, la típica persona que está haciendo muchas cosas en su día, en su día es que pasa muy rápido, pero que al mismo tiempo las cosas es que salen bien, las cosas salen bien. Muchas veces tú estás haciendo muchas cosas, pero es que nada sale, está todo, se está complicando y tal, pero no, aquí sí que sale bastante bien, ¿vale? Por lo tanto, bien. Sí que te veo en unos días en los que a lo mejor estás con muchas comunicaciones, ya sea que le estás escribiendo un email a alguien, mucho WhatsApp, mucho de todo, estás recibiendo mucho, muchas de estas comunicaciones, pero al mismo rato también estoy viendo que tú eres el que se está comunicando. La carta de la templanza que representa Sagitario, está hablando, es que es una carta que está hablando de moderación, es una carta que está hablando de buscar el equilibrio, pero es que es un arcano mayor, no estamos hablando, por ejemplo, de sedos de aires, de oros, disculpas, sino de una energía de moderación, lo que habla, pues, por un tiempo largo, un tiempo largo, o sea, que tienes que tener, vamos a decir, a partir de ahora, como una rutina o cierto compromiso hacia contigo mismo. Lo que van a ser es que a partir de ahora, por ejemplo, como que voy a salir a caminar, voy a ir a pasear, voy a ir a tomarme algo como si es una vez a la semana, este tipo de cosas, ¿vale? Contigo mismo. La carta de la templanza y el ocho de bastos aquí está hablando de viajes largos a una tierra lejana, ya sea porque, no sé, te apetece irte de vacaciones, estás hablando con una persona que está en una tierra lejana, ¿vale? Que es una energía, pues, buena hasta ahora. Ahora, esta carta de tres de espadas nos habla de cosas ya pasadas, de cosas ya vividas. Fíjate que justamente viene el sanar de una situación, viene el sanar de algo, ¿vale? Algo que necesita su tiempo, que necesita o ya necesitó de su tiempo y paciencia. Viene aquí una espinita clavada, una situación que has vivido, ya sea con la pareja, en el amor en general, o que tu pareja ha vivido, aplícala a tu situación. Una situación como que su recuerdo sale a la luz cada vez que algo está a punto de suceder. Esto como si es. He vivido en una situación, en una relación, vamos a decir, en la que mi pareja, por ejemplo, yo le daba, pues, mucha libertad, muchísima libertad. Bueno, nunca le preguntaba qué hacía eso tal y anda que no me engañaba. Ha hecho de todo ese señor, que es un ejemplo, ¿eh? Y ahora, pues, por ejemplo, mi pareja, que tiene que irse unos días a ver a su madre, por ejemplo, y vuelve a salir de ese miedo, porque es una cosa que ya hemos vivido, ¿vale? Un recuerdo negativo. Esta carta de tres de aires también nos está hablando de que probablemente que vayas a escuchar algo que no te va a gustar, ¿vale? No tiene por qué ser algo, hay que desgracia, pero algo que no va a gustarte, no te va a gustar. Ya sea, pues, y si es así, probablemente para la gente que está en relación, como ha quedado así, justo debajo de la energía de noviazgo puede que sea, pues, algo de la pareja, ¿vale? Que está hablando, por ejemplo, de algún asunto con su madre y que tu pareja está molesta y te está explicando eso y tú estás diciendo, ay, Dios mío, que van a amargarnos este rato, ¿vale? En fin, esto es una energía algo pasajera. Clarificando, te ha quedado unos siete de aires. O sea que esto... Aquí hay una persona... Aquí hay alguien, tú o la pareja o alguien ajeno a toda esta situación. Aquí hay una persona con el corazón roto que está buscando una reconciliación. Sí, está buscando una reconciliación. Está, tú sabes, la típica persona que empieza a escribir pum, 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 pum. O hay una tercera persona, por ejemplo, como el amigo de un ex. Está escribiendo mucho tototototototo. Hablan, que me habla de ese ex, no sé, es una energía muy rara. Es una energía que... Demasiado enredada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No hay un camino directo. Es como que hay mucha vuelta, mucho laberinto. el 6 de espadas y paje de copas y el 4 de bastos aquí lo que te están diciendo las cartas signo de escorpio sobre todo que no pierdas la calma no pierdas tu calma, como te he dicho antes un poco de paciencia, un poquito de moderación porque la situación al final se está resolviendo bastante bien que tenemos unas energías que hablan de relax unas energías que hablan de una pausa que vais a tener de unas energías muy buenas de que la vida en general yo te digo lo que veo la vida o la situación en general está yendo por una dirección correcta lo que pasa es que la mente humana la inseguridad de la persona y todo pues como que no deja que esto se vea como lo que es una fortuna algo, algo, algo está saliendo muy bien y vas a tener aquí una reunión con una persona vas a estar recibiendo cierta notificación alguien aquí que estuvo alguien aquí por ejemplo que molesta muchísimo se está yendo se está yendo de tu vida aquí hay algo que también a lo mejor tú o la pareja como que tenéis que estar yendo y viniendo mucho a muchos sitios o a lo mejor tu rutina cotidiana implica pues ir y volver mucho ya sea en el bus o coche o lo que sea pero por lo que se está viendo vas a estar recibiendo una invitación una invitación o alguien por ejemplo la pareja o una persona a la que le gustas una amiga o un amigo con la que hay cierto feeling te está diciendo oye que te parece si quedamos ya mañana y hacemos esto y lo otro yo veo que esto va a estar muy bien esto va a estar muy bien de verdad hay unas cosas increíbles pero a partir de ahí es que a ver esto es lo que es la vida se está resolviendo pero este tipo de pausa o esta invitación va a ser algo puntual claramente van a venir unos días un poquito ajetreados y más adelante pues una pausa esto es lo que es la vida no es una fiesta yo no os gustaría pero la gente que trabaja la gente que tiene sus obligaciones sabe que a veces es muy difícil el estar en una cita el estar por ejemplo no sé pero una cita en condiciones quiero decir entonces pues esto está saliendo bastante bien yo veo que aquí hay algún tipo de avance o progreso algo que vais a festejar algo que vais a celebrar algo que os va a gustar vale y algo con este 4 de aires cierto descanso una paz te decir ya está se terminó se agotó el que un 10 de bastos y un 5 de oros vale porque viene un caballero de aires la energía esta está saliendo muy bien y muy rápida la verdad es que está saliendo muy bien lo que pasa es que te lo vuelvo a decir la mente si es que aquí hay dos grupos el grupo que va a decir yo fluyo fluyo y que sea lo que tenga que ser o tengo la confianza en que esta situación va a salir bien yo fluyo y está el grupo del sufridor que digamos la gente que sufre que se toman las cosas muy a pecho vale tú sabes que hay un grupo de personas que sufre por todo sufre sufre que piedad que vaya ansiedades y al final la situación sale bien va a salir bien esto no sé lo que es vale algo aquí se está resolviendo una etapa que has estado viviendo en la que te llegabas a sentir maniatado o que te llegabas a sentir un poquito retenido en un estilo de vida en el que había pues inseguridades la economía no fluía muy bien o había algún asunto complicado está terminando para dejarle paso a esa gran fortuna señores vale lo único que necesitamos es verlo como tal vale si tienes alguna duda o pregunta a los que se ha te sacado una carta de de cómo se llama esto de los ángeles y te está diciendo cambios buenos y positivos e importantes yo no sé por qué no se está viendo bien se está viendo todo súper blanco en fin sí que aquí hay una chica que está abrazando abrazándonos con sus así brazos hacia arriba recibiendo con mucha alegría con mucho agradecimiento desde su corazón que digamos que está súper iluminado mediante estas actividades y esta fe y tal lo que el universo tiene para ella que son cambios buenos e importantes lo vas a ver es que ya que te lo dicen por todos lados ya esto no es una coincidencia te lo están diciendo por todos lados sea al principio aquí y luego tus ángeles déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao escorpio